Bienvenidos nuevamente a otro capítulo más del curso de desarrollo de aplicaciones en Fonga. El día de hoy vamos a hablar del capítulo 6, la creación de interfaces con HTML5 y jQuery Mobile. JQuery Mobile sigue una arquitectura basada en páginas, las cuales para eficiencia en la carga de HTML, todas las páginas o pantallas que vamos a poder ver en nuestra aplicación dentro de nuestro dispositivo, es decir, todas las que tengan nuestra aplicación, estarán en el mismo y único archivo HTML, es decir, el index.html. Y jQuery Mobile va a permitir administrar todas estas páginas o pantallas para mostrar solo la parte del documento HTML correspondiente a la página en la cual actualmente se encuentra el usuario, es decir, mientras el resto permanece en ocultas, una única página o solo una página se mostrará. jQuery Mobile además organiza el contenido de la interfaz de usuario en componentes llamados widgets, Los widgets en jQuery Mobile son plugins con muchas funcionalidades, los cuales tienen un ciclo de vida, manteniendo un estado en un momento determinado, y tienen métodos también y eventos asociados. jQuery Mobile aprovecha al máximo los nuevos elementos que ofrece HTML5, y hace uso intensivo de los atributos personalizados que se definen con el prefijo data. Por ejemplo, data.row es uno de los atributos más usados en jQuery Mobile, y permite definir el rol a nivel de funcionalidad y apariencia del elemento que lo contiene. Al definir el rol de un elemento, este atributo permite crear páginas, botones, menús, y muchos elementos más que nuestras aplicaciones utilizan. jQuery Mobile se apoya también en el uso de archivos de hoja de estilo, también conocidos como CSS3, esto para mejorar el dibujado de los elementos en la interfaz de usuario, a través de las clases CSS genéricas que se pueden aplicar a cualquier widget, y clases específicas que solo se aplican a ciertos widgets. Vamos a comenzar con la parte práctica de jQuery Mobile y HTML5, viendo algunos de los plugins o widgets que nosotros podemos incorporar. El primero y quizá el más importante que tenemos son las páginas. Una página o page es la unidad primaria de contenido de jQuery Mobile, es decir, una pantalla de nuestra aplicación. Esta puede contener a los demás widgets para así formar la interfaz de usuario. Para poder crear una página es muy sencillo. Vamos a abrir nuestro archivo index.html, voy a seguir trabajando con el mismo proyecto que hemos venido haciendo en estas sesiones. Vamos a abrirlo. Aquí podemos observar que es el mismo archivo, ya que tiene los eventos listener, derivate ready, pause, resume, back button y menu button. Vamos a comentar o vamos a eliminar estos elementos como más convenga para no tener las alertas y las funcionalidades sobrescritas de los botones. Aquí yo lo único que hice fue comentarlo. Aquí podemos ver que cada vez que nosotros creamos un proyecto desde la consola, recordemos que es una plantilla, se crea por default también un código, que es esta división. Tiene como atributo class app para poder definir que esa va a ser la apariencia que tendrá nuestra aplicación. Esto no voy a necesitarlo en este momento. Es decir, voy a eliminar esta parte o este div que tenemos aquí para que quede únicamente el body. Incluso también podemos quitar el event onload y de esa manera estaremos seguros que ya nos estará llamando a esta parte. Es decir, mi body va a quedar limpio en este punto. Para poder utilizar este elemento page o para poder crear una página típica de jQuery Mobile, lo único que tenemos que hacer es definir un data row. Quizá la manera más sencilla de definir una página es dentro de nuestro body, esto es importante, todo lo que hagamos a partir de ahora en cuanto a interfaz debe de ir dentro del body. Debemos definir una división o un div con la propiedad data row. Recordemos que comentábamos en la parte teórica antes de empezar a hacer esta parte práctica que los elementos row o los data row me permiten definir la apariencia y funcionalidad de los elementos HTML5. Como va a ser una página, debe contener el atributo o como valor del atributo data row el valor de page. También es recomendable siempre incluir un ID. Nuestros IDs dentro de las divisiones o cualquier elemento que tengamos me van a servir para poder identificar de manera única esta división o las divisiones o los elementos que tengamos. En este caso la división. Bien, por ejemplo aquí lo único que hago es dentro de la división incorporar por aquí un texto y de esta manera se estará creando una página. Lo único que tenemos que hacer ahora es probar nuestra aplicación. Aquí tenemos nuestro emulador. Vamos a ejecutar nuestro proyecto. Para esto también cabe señalar que deben estar incluidos ya jQuery y jQuery Mobile. Tanto los archivos JavaScript o el archivo JavaScript de jQuery Mobile como el archivo CSS. De esa manera voy a poder tener una página plenamente como tal y no veremos por ahí nada raro. Bien, aquí tenemos por ejemplo mi página. Esta es la página que acabo de crear. Como podrán darse cuenta aparece aquí la palabra página lo que ha incluido. Sin embargo, tiene elementos los cuales no ha podido renderizar adecuadamente. Es decir, los acentos. Y esto es bueno porque el sistema operativo en el cual se está trabajando no permite estos elementos. Para eso vamos a definir un elemento meta en la cabecera y vamos a incluirle uno de sus atributos. Este elemento que vamos a incorporar es un Charset y va a tener y va a tener el valor de UTF 8. Esto me va a permitir como comentaba agregar o permitir visualizar los elementos de coma dentro de mi aplicación. En el caso de que estén trabajando con Linux o Mac entonces les va a ser muy útil este elemento Charset. Vamos a esperar a que termine de ejecutarse nuevamente. Y bien, como podemos observar ahora ya dice página ya con el acento sin esos caracteres raros. Bien, esta es una página entonces como comentaba sin embargo, bueno, a nuestras páginas vamos a poder incluirles más elementos que solamente un texto. Vamos a ver que bueno, aquí por ejemplo en vez de que diga solo página las páginas tienen secciones. Una página en Android o en Córdoba mejor dicho para cualquier plataforma va a tener o va a permitir tres secciones diferentes. Un encabezado, la sección del contenido y una sección de pie. Para poder definir estos elementos vamos a hacer uso nuevamente de las divisiones. Estas divisiones que vamos a estar utilizando bastante aquí a lo largo del curso. Vamos a ver primero la opción de Data Roll Header. Esta es la sección de mi encabezado y en ella voy a poder incluir elementos como el título o botones de acciones que me permitan ir hacia delante o hacia atrás o que me permitan acceder a ciertas funcionalidades de la aplicación. Únicamente como ejemplo vamos a incluir aquí un título. La siguiente sección son los elementos o el elemento Data Roll que me va a permitir contener la información. Estos reciben el atributo o reciben en el atributo Data Roll el valor de Main. Además se les debe de incorporar otro atributo o un elemento llamado Class el cual tendrá como valor UI Content. De esta manera podemos observar o podremos observar más adelante que esta sección va a permitir o va a tener una estructura de un contenido. aquí de igual manera vamos a incluir por ejemplo un elemento párrafo y por último la siguiente sección que se puede definir dentro de una página son los pies de página los cuales reciben como valor Data Roll el valor de Footer aquí por ejemplo también vamos a incluir un pequeño contenido o un texto de esta manera y tenemos ya definidas las tres secciones principales de mi página el encabezado el contenido y el pie de página si nosotros ejecutamos ahora está este ejemplo nuevamente mediante Cordoba Run Android vamos a ver que cambia drásticamente el contenido de mi página aquí lo que vamos a ver es que bueno en el caso de Data Roll Hader permite la creación aquí lo tenemos vemos como el color incluso ha cambiado entonces Data Roll Hader que es este crea una barra de herramientas o una pequeña sección de barra como una barra de herramientas en la parte superior de la página normalmente esta sección es utilizada para incorporar como comentaba título o algunos botones de ahí tenemos el atributo Data Roll Main con el clase UI Content que me permite definir el contenido de la página es esta parte en color gris que es un poco más claro y por último el Data Roll Footer el cual crea una barra que permite incorporar en la parte inferior elementos en la página esto es en cuanto a las páginas vamos a ver que más adelante vamos a hacer uso extenso de ellas ahora el siguiente elemento a utilizar o a ver el siguiente widget son los botones un botón dentro de la interfaz para poder definir un botón existen tres diferentes maneras a través de un elemento input a través de un elemento add o a través de un elemento button estos tres elementos me van a permitir definir botones indicando obviamente algunas propiedades para que parezcan un botón vamos a abrir nuestro archivo HTML aquí lo tenemos y por ejemplo en la parte del contenido de esta página que acabamos de crear vamos a incorporar un nuevo elemento vamos a incorporar estos nuevos elementos vamos a iniciar con el botón y el elemento a o a que me va a permitir crear un botón normal en mi interfaz aquí noten como al momento de incorporar el elemento en automático autocompleta su propiedad href para poder incluir una referencia en este caso la referencia va a ser nula o no va a apuntar a ningún lado de mi aplicación o de mi página es decir no va a existir alguna navegación para poder definir esta navegación nula debemos incluir únicamente el símbolo de hashtag ahora que es lo que le va a dar la forma de un botón a este elemento a el atributo class para poder definirlo como un botón se le debe de incluir su atributo class y el valor de ui menos btn o button noten como aquí bueno existe un elemento que abre y un elemento que cierra y entre estos elementos vamos a incluir el título de mi botón botón 1 el siguiente tipo de elemento botón incluso podemos eliminar este párrafo para no confundirnos el siguiente tipo de botón son los button los button son muy conocidos permiten definir un botón obviamente y al igual que los elementos a requieren una manera en la cual ser mostrados por lo tanto también se les debe de incluir su atributo class y el valor ui button aquí vamos a ponerle el título de button 2 y el tercer tipo de botón son los input estos tipos de botones son especiales ya que me van a permitir enviar información de un formulario deben de estar incluidos dentro de un form aunque actualmente los input ya no requieren estar dentro de un form siempre es recomendable incluirlos en esta sección entonces se define un input este no tiene un elemento que abre y que cierra como los otros dos este es un tag único y para poder definirle el tipo de elemento input debemos de indicar su atributo type dentro del type lo único que hacemos es agregar el valor de submit y el valor de value o el atributo value en este caso el value permite incorporar el texto del botón vamos a ponerle el botón submit por ejemplo para que sepamos que se trata de este botón y de esa manera podemos ya tener los tres diferentes tipos de botones los de tipo a los de tipo button y los de tipo input vamos a probar nuestra aplicación y verificar que se visualicen adecuadamente en la interfaz en esta sección en donde antes estaba el contenido o la palabra contenido ahora deberían aparecer tres botones diferentes vamos a notar también que el diseño de estos botones cambia un poco entre los hay button aquí lo tenemos por ejemplo botón 1 botón 2 noten como al presionar cambia de color el sombreado cambia y botón submit la diferencia del botón submit como se puede ver radica en que al momento de presionarlo cambia su color a azul y además hace un refresh de la pantalla y eso es porque toma los valores y los envía hacia algún lugar o en este caso más adelante vamos a ver que alguna función que permita tomar los valores que se tengan en la página y poder procesarlos estos son los tres tipos diferentes de botones que tenemos ahora vamos a incorporar a esta misma aplicación un nuevo elemento widget llamado text input este tipo de elementos generalmente son usados en formularios HTML para permitir la entrada de texto en diferentes formatos son definidos como elementos HTML estándar y luego jQuery Mobile se encarga de mejorarlos para hacerlos más usables en los dispositivos móviles ahorita vamos a ver un ejemplo de este widget vamos a incorporar nuestro archivo HTML nuestro index un nuevo elemento de tipo input aquí la recomendación es siempre por ejemplo incluirlos dentro del mismo form ya que tenemos aquí un formulario vamos a incluirlos para poder agregar los inputs no es necesario que lo lleven sin embargo es muy común incorporar una etiqueta la etiqueta en sí me va a permitir darle la referencia a lo que permite el input es decir por ejemplo el nombre o apellido paterno o apellido materno este label va a tener diferentes atributos entre ellos su nombre por ejemplo aquí y en la parte inferior vamos a definir nuestro input aquí lo que cambia es el type si se dan cuenta el input del botón tiene el valor submit y aquí tendrá el valor text existen otros valores para los input por ejemplo password o number para numéricos más adelante los veremos en el caso del nombre es únicamente un atributo para poder definirle un nombre a este input name y obviamente también se le debe de incorporar un id además se le puede incorporar un elemento value para indicar el valor por default de este input sin embargo en este caso no lo vamos a hacer si se dan cuenta en la parte inferior cuando definir el label le incluí un atributo for este lo que me permite es enlazar la etiqueta con el elemento input al cual pertenece es decir una asociación y lo único que hay que indicarle es el nombre del elemento input al cual estoy asociando la etiqueta de esta manera ya se encuentran enlazados y podrán trabajar de manera conjunta es muy fácil definir un input text un text input mejor dicho por ejemplo aquí vamos a ejecutar una vez que tengamos esto vamos a poder observar el input entre estos dos botones botón 2 y botón submit aquí lo tenemos como podrán darse cuenta es un elemento estilizado lo único que cambia aquí es la etiqueta por ejemplo tenemos la etiqueta y nuestro input aquí el input dependiendo del emulador o si se está trabajando en un dispositivo físico va a permitir mostrar el teclado flotante de cada dispositivo en este caso JaneyMotion trabaja con el teclado de la máquina en la cual se está emulando el dispositivo por ejemplo aquí estoy escribiendo pide un nombre y al momento de hacer un botón submit si yo presiono cualquiera de estos no pasa absolutamente nada pero si yo presiono el botón submit noten como se envía el formulario y el campo queda limpio para poder ingresar nuevamente contenido bien es muy sencillo entonces el text input vamos a ver otro tipo de widget que lo conocemos mucho y lo utilizamos mucho en las interfaces este widget es el checkbox radio los checkbox radio son elementos que proporcionan una o más opciones esto no es digamos que una regla general siempre una o más opciones como listas de verificación donde una solo solamente una o más pueden estar seleccionadas es decir pequeñas casillas con palomitas o rellenas de algún color me van a permitir identificar cuáles están siendo seleccionadas en ese momento para poder incluir un checkbox radio lo único que tenemos que hacer es incluir también un elemento input vamos a utilizar el mismo for que tenemos aquí por ejemplo aquí tenemos entonces la parte vamos a incluir un comentario para ir definiendo lo que vamos agregando aquí tenemos el text input en la parte de abajo vamos a tener el checkbox radio aquí tenemos los botones vamos a incluir aquí nuestro checkbox para poder incluirlo se parece mucho al input text del botón solamente que aquí el checkbox va dentro de una etiqueta label esa es la gran diferencia dentro de la etiqueta label lo único que tenemos que hacer es incluir un elemento input anidar un elemento input y el type el valor de type va a cambiar este va a ser un valor de checkbox posteriormente también vamos a incluirle un nombre este más adelante nos va a servir para poder identificarlo y una vez que hemos definido este input entonces le agregamos el valor del label de esta manera entonces el input de checkbox va dentro de la etiqueta la cual a su vez está definiendo el título una vez que tenemos esta parte podemos probarlo poco a poco vamos llenando esta página que hemos creado para poder incluir elementos de tipo widget como podremos ver es muy sencillo incluirlos no requieren de mucho realmente y bien como podemos observar debajo de nuestro elemento text input tenemos ahora una casilla de verificación el text input sigue funcionando y la casilla de verificación tiene una estructura pues muy similar a la parte de arriba solamente que muestra ahora un pequeño recuadro en color gris si yo toco cualquier parte de la etiqueta entonces el checkbox se se marca o se desmarca es únicamente un sí una verificación como el título de la etiqueta lo dice bien entonces una vez que tenemos el checkbox vamos a hablar de otro elemento muy parecido a los checkbox de hecho vamos a ver que existe demasiada similitud y estos son los flip switch este elemento llamado flip switch también es usado en formularios html5 como todos estos que hemos visto para permitir la selección entre dos opciones este fue muy similar a un interruptor de encendido y apagado o a un switch de encendido y apagado y precisamente permite identificar o permite señalar la posición on y la posición off para poder incluirlo lo único que tenemos que hacer es bueno aquí tenemos el checkbox vamos a incluir ahora un flip switch bien ahora vamos a definir primero una etiqueta la cual me va a permitir indicar el título de este switch de esta manera y vamos a incluir también un elemento input este elemento input va a tener el type de checkbox igual que en la parte de arriba este checkbox solo que va a incluir aquí algunos otros atributos que me van a permitir identificar de manera única este checkbox por ejemplo va a tener un identificador para poder acceder posteriormente a él y su propiedad data roll esta es la que le da el formato adecuado y la funcionalidad de un flip switch como valor de data roll va a tener flip switch como su nombre de esta manera y debemos incorporar además dos atributos más que son data own text y data of text de esta manera bien el atributo data roll este que acabamos de incluir aquí como comentaba y su valor flip switch especifica el rol de este elemento así como así jquery mobile puede hacer lo propio para poder presentarlo en la interfaz de usuario posteriormente el atributo data on text sirve para establecer el texto que va a ser mostrado en este switch cuando la posición esté en modo encendido o en modo on entonces por ejemplo aquí podemos incluir la palabra sí y data of text sirve para establecer el texto que se mostrará cuando la opción esté en apagada por ejemplo aquí el valor no si probamos ahora vamos a bajar este para que se logre apreciar bien cada uno de los atributos si probamos ahora nuestra aplicación vamos a ver que aunque son elementos los checkbox van a cambiar mucho su apariencia y obviamente también la funcionalidad aquí podemos ver el input el checkbox y este es el flip switch si nosotros bueno por default aparece la opción off o la opción de apagado del switch si presionamos podemos ver como cambia e incluso el color de fondo de nuestro elemento también cambia junto con el texto que hemos definido en cada en los valores data on text que sí y data off text bien este es otro de los atributos el siguiente elemento que vamos a ver son las listas los list view son elementos o es un elemento implementado como una lista simple la cual puede ser ordenada o no ordenada jQuery Mobile se encarga de lo necesario para hacer esta lista simple una lista para dispositivos móviles se pueden combinar con elementos a o elementos e para tener una apariencia de lista seleccionable vamos a ver cómo funciona esta lista vamos a incluir en este nuevo archivo una nueva página ya que esta página está quedando un poco pues con muchos elementos ya tiene bastantes elementos recordemos que para poder crear una página es esta lo único que tenemos que hacer es definir una división e incluir su atributo data roll como valor page y de esta manera ya tendremos nuestra lista ahora como vamos a incluir una lista bueno y va a ser el contenido vamos a incluir también el valor de data roll en main y el class que me va a permitir especificar el diseño y content esta va a ser mi nueva página como es una nueva vamos a incluir una id que va a ser lista por ejemplo o listas vamos a ponerle y lo que vamos a hacer es enlazar uno de estos botones que tenemos aquí por ejemplo el botón 1 vamos a cambiarle el nombre a botón ir listas y en su propiedad href donde antes teníamos solo el hashtag vamos a incorporar ahora el id de la página a la cual queremos ir es decir esta id listas vamos a incorporarlo después del elemento hashtag y de esta manera el botón ya va a reaccionar a la acción de ir hacia esta nueva página bien vamos ahorita vamos a probar esta funcionalidad como comentaba las listas se pueden definir se pueden establecer en dos formatos la lista no ordenada y las listas ordenadas además estos elementos pueden también a su vez incluir elementos para poder enlazar así como lo hicimos con nuestro botón este para poder enlazar hacia otras páginas o hacia otras secciones de mi página vamos a incluir primero un elemento encabezado por ejemplo aquí para poder definir qué tipo de lista estamos incluyendo vamos a crear primero la lista simple y no ordenada una vez que tenemos esto las listas se crean con los elementos ul y ol es decir las listas no ordenadas o no numeradas se crean con los elementos ul una vez que tenemos estos elementos ul lo único que hay que definir son los data row de cada uno por ejemplo list view es para poder definir las listas así como tenemos el data row de page de button y esos elementos también tenemos para las listas una vez que creo este elemento ul entonces para cada elemento de la lista que quiere incorporar se debe de incorporar un li es decir cada item de esta lista por ejemplo vamos a incluir nombres de sistemas operativos móviles android ios windows 10 que otro elemento de esta manera entonces una vez que se tiene esta lista vamos a pasar a crear la nueva las listas ahora pero estas son listas ordenadas y seleccionables vamos a hacer una lista por aquí también seleccionable esta va a ser lista ordenada y de igual manera se tiene que crear un elemento oer para definir la lista de esta manera estamos especificando que sea ordenada sin embargo también debe tener la propiedad data row como list view y por cada elemento item vamos a copiar incluso los mismos elementos item y pegarlos solo que en esta ocasión alguno de ellos va a poder tener el enlace hacia otras páginas y esto se logra a través del elemento a de esta manera siempre que tengamos una referencia hacia alguna página debemos incluir si no tiene ninguna referencia o va a ser una referencia nula siempre se debe incluir el hashtag vacío vamos a copiar por ejemplo estos de esta manera y vamos a mostrar nuestro ejemplo ejecutamos nuestra aplicación estas listas son muy útiles vamos a ver que estas dos cambian la apariencia de ambas cambian aquí lo tenemos esta parte del formulario no se ha modificado solo el texto del botón a ir lista recordemos que ahora está enlazado a otra página si damos clic aquí podemos ver como ahora me envía una nueva página que son mis listas y tenemos la lista simple la cual muestra cada uno de los elementos y yo trato de presionar en alguno de ellos no hace absolutamente nada sin embargo las listas ordenadas como podemos ver aquí aparece el numeral esto es lo que hace diferente a la lista de arriba y como tiene el enlace o el elemento hay dentro de cada elemento incorpora además un pequeño icono de una flecha como de ir hacia algún lugar va hacia algún lugar obviamente nosotros al presionar no pasa absolutamente nada porque no tiene referencia a ningún lugar es decir estar siendo referencia a un lugar nulo vamos a incorporar por ejemplo aquí un nuevo elemento con una referencia y le vamos a decir que vaya hacia atrás a mi página principal es decir a la página de inicio entonces incorporamos aquí inicio y como texto vamos a ponerle ir atrás una vez que tenemos esto volvemos a ejecutar y ahora ya debería de aparecer una nueva opción en esta parte cualquiera de los dos tipos de lista puede incorporar las referencias nada más que aquí la referencia la pusimos en las ordenadas vamos a las listas aquí tenemos la lista y vemos como ahora aparece el botón de la opción en la lista ordenada de ir atrás si yo doy clic en ella entonces ahora si me regresa a la página principal porque está haciendo referencia a través de su ID bien otro de los elementos que vamos a ver en este curso son los slider los slider me van a permitir incluir en mi aplicación un elemento una barra deslizante junto con un valor numérico el cual el usuario puede utilizar para interactuar con la aplicación y con valores numéricos ya que es lo único que pone entonces para eso vamos a incluirla también aquí en esta sección en la parte principal de mi aplicación por ejemplo vamos a dejar un momento la página de listas la vamos a dejar ahí y después del flip switch vamos a incorporar un nuevo elemento llamado slider de esta manera y lo que vamos a hacer es precisamente este esta pequeña barra deslizante debe de incluir un label el cual me permita indicar el título del slider por ejemplo con un título como este y debemos incorporar un elemento input en el caso de este input debe de incluir un id para poder hacer referencia a él posteriormente y le vamos a indicar en su valor de type el valor de rango o de rank este me va a permitir definir que es un slider como trabaja con jQuery mobile podemos incluirle además otros tres estas tres propiedades que son min max y value la propiedad min me va a permitir indicar el valor mínimo del slider el valor numérico mínimo al cual puede llegar max el valor máximo al cual puede llegar y value el valor por default que aparecerá siempre que iniciemos la aplicación es decir va a quedar a la mitad es decir el 50% o en el número 50 va a tener como valor mínimo cero y como valor máximo 100 obviamente el value debe de estar entre estos dos valores para que pueda funcionar de esta manera agregamos un slider vamos a probar de nuevo la aplicación y el usuario podrá interactuar con él para indicar valores vamos a ver también que este slider tiene la opción no únicamente de manejar la barra deslizante para poder indicar un valor puede también interactuar con un elemento input o un text input aquí lo tenemos seleccionar un rango este es el text input que comentaba el cual también puede ser modificado y este es el slider noten como bueno aquí ya lo modificó si vamos hacia atrás por ejemplo y volvemos a abrir nuestra aplicación el valor por default es 50 es el mismo que hemos indicado en el elemento value y bueno si yo muevo este valor noten como el campo de texto numérico también va cambiando en base al valor que ponga 100 es lo máximo 0 es lo mínimo 50 está justamente a la mitad y además puedo interactuar con este valor si yo pongo algo de texto obviamente no lo va a identificar pero por ejemplo si yo pongo 12 o pongo 15 o 99 entonces el valor de nuestro slider también cambia o también se ve modificado la posición en la cual está siendo incorporado bien esto es en la parte de elementos widget los más utilizados vamos a pasar ahora a ver otros dos elementos nos faltan dos elementos que juntos permiten crear también navegación entre la aplicación el primero es el navbar el navbar digamos que es la primera parte para poder crear una navegación de pestañas este elemento puede ser usado como una barra de navegación como comentaba muy básica en la cual se puede poner hasta 5 botones en una sola línea que se extiende a lo ancho de la pantalla es decir toda esta parte usualmente es usado dentro de una sección de encabezado o en la parte inferior de la página es decir en lo que tenemos como título o como contenido inferior es usual sin embargo no es obligatorio la parte de que comentaba de que puede tener hasta 5 botones tampoco es una limitante es decir puede tener más sin embargo la recomendación es nunca sobrepasar este número ya que al momento de presentarse puede causar problemas y el usuario no va a poder navegar entre las opciones bien entonces vamos a crear esta navegación para esto vamos a utilizar vamos a seguir utilizando nuestro archivo este elemento que hemos estado creando vamos a incluirlo aquí en el encabezado en el pie de la página donde tenemos la sección de contenido inferior vamos a quitar el h4 o el título de cabecera 4 y vamos a incluir una nueva división esta división de esta manera va a tener como data row o como valor de data row la opción de nat bar nat bar de esta manera de aquí lo que estamos indicando es que el elemento contenedor es decir el div va a mostrar una lista desordenada que define cada uno de los elementos del nat bar es decir vamos a tener que incluir una especie de lista obviamente sin su propiedad data row list view es decir únicamente elementos secuenciales vamos a incluir aquí también elementos item por cada elemento item obviamente debemos incluir o por cada pestaña que queramos en el nat bar debemos incluir un elemento item aquí por ejemplo vamos a incorporarlo también un elemento i para poder indicar una referencia que más adelante nos va a servir vamos a poner aquí uno o página página uno mejor y en el de abajo también vamos a incluir una referencia nula y este va a tener el valor de página dos estos son los elementos que vamos a mostrar como comentaba podemos tener más páginas incluso si lo deseamos podemos incluir otra aunque actualmente únicamente tenemos dos páginas y bien aquí vamos a agregar un atributo a algunos de estos elementos item que tenemos en esta parte vamos a poner por ejemplo en el primer elemento vamos a indicarle el atributo de class el atributo class con el valor de UI button activate me va a permitir me va a permitir indicar que esta sea la pestaña que por defecto se active o que aparezca como activa entonces vamos a ver que va a haber un cambio relevante en cuanto a la interfaz al momento de estar utilizando esta navegación como comentaba entonces UI BTN activate en alguno de los elementos A esto es importante dentro del elemento A aquí lo metí dentro de un LI va dentro del A me permite establecer ese botón de inicio en un estado activo esto obviamente una vez que jQuery Mobile se encargue de dibujarlo o al momento de y que el usuario lo haya presionado vamos a guardar y vamos a ejecutar la aplicación bien aquí tenemos como podemos observar tres pestañas al momento de que yo presiono alguna de ellas cambia el color de fondo que se tiene sin embargo bueno no tiene una apariencia digamos que muy de pestañas para eso debemos incorporar otro elemento que es el que vamos a ver a continuación y se llama tabs estos tabs me van a permitir o es un elemento que permite cambiar el contenido de una parte de la pantalla mediante la navegación en forma de pestañas es decir ya para que exista la navegación se apoya en el widget de navbar este este widget navbar que acabamos de crear para poder crear la barra de botones que cambian el contenido de acuerdo al botón que se encuentra seleccionado entonces vamos a regresar a nuestra aplicación aquí lo tenemos y vamos a incluir en este caso nuestra navegación o nuestro navbar para poder incluirlo lo único que tenemos que hacer aquí es incorporar un nuevo elemento una nueva división el cual va a tener como atributo data o como valor de data roll la opción de tabs de esta manera lo único que tenemos que hacer como trabaja de la mano con el navbar es cortar esta división del navbar y pegarla dentro del tabs aquí bueno únicamente cambia un poco la estructura hay que intentarlo adecuadamente y para poder ver bien la navegación entre estos elementos dentro de los tabs vamos a incluir aquí por ejemplo dos divisiones nuevas las cuales únicamente les voy a incorporar su id por ejemplo aquí div 1 una que diga div 2 esto va a decir primer división de esta manera es más vamos a incluir una nueva div 3 ya que tenemos tres pestañas y para hacer referencia a ellas lo único que tenemos que hacer es de dentro del href de y después del hashtag incluir el id de la división a la cual queremos apuntar por ejemplo aquí div 3 y de esta manera ya va a poder existir una navegación entre los elementos porque no utilizamos las de aquí arriba bueno porque en primer lugar estas se encuentran en un content y tendríamos que pasar todo este contenido a alguna de estas divisiones dentro de los tabs entonces para evitar eso y evitar que se vuelva un poco enredado el código mejor se crean divisiones por separado vamos a esperar a que se cree nuestro proyecto aquí lo tenemos como podrán darse cuenta en la parte inferior aparece división 1 primer división entonces al momento de presionar si yo cambio segunda división y si cambio tercer división ¿por qué se muestra así de pequeño? bueno porque estamos en la parte del pie de la página lo ideal sería que estuviera en la parte superior lo podemos hacer también para ver quizá un poco más adecuado el ejemplo lo único que tengo lo que voy a hacer aquí únicamente es comentar el contenido de esta sección bueno voy a eliminarlo ustedes ustedes lo pueden comentar únicamente y copiar en este caso cortar y pegar dentro del UI content este no todo obviamente porque se fue también el pie de la página a partir de tabs hacia adentro entonces volvemos a ejecutar ya no vamos a tener esta parte obviamente aquí lo tenemos ya se aprecia mejor el contenido de cada una de las divisiones si yo presiono si cambio segunda división y tercera división y así por cada elemento que yo seleccione va a cambiar su color de background gracias al navbar y va a cambiar el contenido gracias a los tabs bien eso sería todo para el capítulo 6 o referente al tema de la creación de interfaces con HTML5 y el uso de jQuery Mobile el siguiente capítulo vamos a seguir hablando de jQuery Mobile vamos a ver los eventos lanzados por jQuery Mobile que son muy importantes para poder trabajar con las aplicaciones y vamos a ver también alguno un elemento llamado page container el cual me va a permitir saber cuando una página se muestra se oculta antes de que se muestre antes de que se oculte etcétera bien no olviden que existe el foro de discusión de este capítulo 6 en el cual van a poder publicar sus dudas y también se encuentra la auto evaluación de la sección es decir del capítulo 6 el cual en la cual van a poder ustedes reforzar lo aprendido en este capítulo de la sección